Esta es otra historia de violencia con amenazas, con perimetral en el medio, la va a contar Valeria San Pedro. Hola Valeria, buen día. Hola, buenos días. Es la historia de Gloria Coenia Amarilla, 54 años de su hija Milagros, y de un milagro, sin dudas. Uno o dos, les diría. Les vamos a contar una historia de sobrevivir a la violencia y más allá de lo que ahora ocurre con la causa. Gloria está acá conmigo. Quiero que presten atención porque estábamos acá sobrecogidos con la historia, con todo el equipo de Todo Noticias, porque no todos los días uno escucha esto. Hace menos de un mes ocurrió que el violento, quien era la pareja de Gloria, le descargó el arma a ella y a su hija. Les descargó el arma, la intención era matarlos. Ahora ustedes la van a escuchar a ella, pero lo importante de esta historia es que el ataque ocurrió hace menos de un mes. Que estuvo internada, estuvieron las dos internadas, que sobrevivieron, y ahora ella lo puede contar. Y lo puede contar porque es valiente y porque ahora encara otro camino, que es el de ponerse bien y el de la justicia. Gloria, vamos a volver en el tiempo. Una historia de cinco años que arranca violenta, o por lo menos con algunos signos que en su momento no despertaron la alerta, pero pronto sí. Sí, y así es. Y así empezó todo. Siempre fue una relación violenta, siempre él fue violento. Siempre se enojaba, se iba dos, tres días, volvía, nos tiraba el postre en el medio del patio, ventilador en el medio del patio. Siempre fue violento. Rebolear cosas, amenazas. Amenazas, que me iba a romper la costilla, que me iba a arrancar la cabeza, yo tengo un amotito, me abría de punta a punta el asiento, me aflojaba los tornillos, y yo iba y venía en el trabajo con la nena. Te podés imaginar, siempre fue así. A la nena no la quería porque es hija de un matrimonio anterior tuyo, pero él la conoció de muy chiquita. Sí, de muy chiquita, muy chiquita cuando estuvo con... yo hace cinco años que estuve con él, y de muy chiquita. Me decías que te daba como lecciones de cómo criarla, la verdad es que con lo que yo entiendo y cualquiera entendería como tortura. Como tortura, que yo le pegue, que yo la agarre, porque como él anda con caballo, que agarre el rebenque y que le azote con eso a la nena, que cargue un tacho de agua fría que le meta ahí de los pelos porque dice que no sabía criar una hija, porque a él le criaron así, quería que yo le cría así a mi hija. Esas eran las sugerencias aleccionadoras que aplicaba también con todo lo que era su familia, que era vos y la nena también. Hasta el 9 de mayo, ¿qué pasó ese día? El 9 de mayo otra discusión más de siempre que venía ya discusión tras discusión por las infidelidades de él. Y bueno, me cansé, me cansé, la verdad me cansé de tanta humillación, de tanto atropello, de tanta violencia, me cansé. Me cansé porque yo digo, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque yo salía de mi trabajo, me iba a trabajar a las 7 de la mañana, volví a las 6 y media de la tarde, él se iba de la casa, se ausentaba siempre con mujeres de acá, mujeres de allá. Ayer me cansé, ese día discutimos, le di una cachetada. Tu hartazgo se convirtió en cachetada, lo cual podríamos pensar que es... En cachetada, ya no aguanté más y agarré, le doblé la cara de una cachetada y ahí donde se enojó, y bueno, se agachó y él tenía así un baúl al lado de una mesa y de ahí sacó el arma y me dio a matar. Me dijo, toma, me dio la vuelta a la cara y me dio acá. La apuntó acá donde tenemos, donde estamos viendo tu arito, ahí atrás donde tenés todavía alojada la bala, ahí están los puntos. Tengo alojada la bala acá, en la mastoide, este huesito se llama mastoide, ahí tengo alojada la bala. Como es tan duro ese hueso, ¿impidió que entrara al cerebro, a la cabeza? A la cabeza, exactamente, y con ese disparo yo caigo, siento el estallido en la cabeza y yo caigo para atrás, y mientras que yo caigo para atrás, él se va, está la pieza de la nena, el dormitorio entra y le da a la nena en la boca. Le abre la boca y le mete el arma en la boca para matarla. Para matarla, también para matarla. No la mató. No la mató. ¿Qué pasó y dónde justo dio la bala? Porque acá es donde empezamos a describir estos pequeños milagros. Claro, a ella le dio acá en la mandíbula, acá en la tercera, en la muelita, se la aloja ahí la bala, eso que impide que pase al otro lado, la bala se aloja y le estalla todo la mandíbula. Los dientes en este caso funcionaron como barrera. Exactamente. Ustedes, él se va, se va, se escapa, y ustedes empiezan a pedir ayuda. Claro, y yo le digo a la nena, si todavía sangrada, bañada en sangre, yo siento que me estaba yendo, y le digo, Milagro, ayúdame, estoy muriendo. Mami, no, mami, no, mami. Ella también bañada en sangre, yo veía que de la boca le salía sangre, me ayudó como pudo, y le digo, sí, mami, ahora sí, vamos a pedir auxilio, y salimos así, en la cocina en el umbral, así nos apoyamos las dos, yo la agarraba a ella, y le digo, pedí auxilio, Milagro, pedí auxilio, vos que podés. Empezó ella a gritar y se ve que él en eso estaba huyendo, y él volvió porque pensó, no, las maté, las tengo que matar. Volvió para rematarlas. Para rematar, y nos dio con todo, se apoyó hacia la mesa que estaban así, ahí, ahí nomás en frente nuestro, y empezó a descargar. ¿Cuántos tiros? Y son, exactamente, son nueve tiros. ¿A vos te pegó uno en el pecho también para matar? Claro, ahí donde me pega uno y que lo tengo alojado también, acá en la clavícula tengo alojado otra bala, y después todo por acá, por todos lados, acá en la cabeza también tengo otro. ¿Y a la nena? Y a la nena otro acá, ahí le dan a la nena en los pulmones. ¿Por la espalda? Por la espalda que pasa de lado a lado. Ninguna de las dos murió, las dos fueron asistidas por un vecino en ese segundo pedido de ayuda, porque en ningún momento perdieron el conocimiento. Escuchen ustedes lo que estoy relatando, porque parece ni de película. Logran salir a la calle, este hombre se entrega, entrega el arma y dice, maté a mi mujer y a mi hija, más allá de que no es su hija biológica, y queda detenido desde entonces. ¿Qué pasa con ellas? Estamos hablando de que no hace un mes ocurrió esto, en la zona de Pilar. Ellas son rescatadas primero por una vecina, llegan los médicos, la policía, y acaban de darle el alta. A la nena hace una semana, a ella poquitos días después, porque sobrevivió, porque ahora lo puede contar. Y la pregunta siguiente que todos nos estamos haciendo es, ¿cómo sigue esta historia? Hay una causa abierta, se está empezando a mover. ¿Vos ya declaraste? Sí, ya declaré. Yo declaré, ahora falta la nena, que la van a preparar para la cámara GESEL. Ahora tengo cita el 6 de julio. Y mientras tanto, él detenido en una comisaría de Pilar. Y mientras tanto, amenazas. ¿Amenazas de quién? ¿De parte de él, pero a través de quiénes? Y de una comadre que va y la visite, y a través de ella nos trae amenaza que va a salir, que le falta poco para que salga y que va a salir a matarlo a todas. O sea, siguen las amenazas. Y vos me decías que hiciste la denuncia por estas amenazas, pero no cabe una perimetral. Obviamente él está detenido, pero su entorno tampoco le cabe una perimetral. No, tampoco. Pero sí que me prometieron que iba a tener patrulla dinámica más constante para ser más protegida. ¿Ustedes creen que esta historia termina y la contamos en los medios? Porque, bueno, ella se salvó y eso, claro, de por sí es noticia. Sin embargo, la historia continúa. Los tratamientos se acumulan en una carpetita. El otro día hablábamos de burocracia. Y vos sabés que por un sello puesto en un papel en lugar del otro, ahora tiene que volver a hacer trámites. Ella se quedó sin casa. Estamos en una habitación de prestado, en una casita, no vamos a decir la dirección, por obvias razones de estas amenazas que van y vienen. La fiscal Carvallido, la que estaba ayer llorando, quebrada, en el juicio a Farré, es la que tiene también esta causa. Es una fiscal especializada en género, en la zona norte, con lo cual ha recaído en ella esta investigación. Pero por ahora no les dan la causa. Por ahora ella no tiene abogado, Gloria. Y esto es importante remarcarlo, porque a partir de tener acceso a la causa, uno puede armar una estrategia. Porque la necesita la estrategia de defensa, porque va a venir un juicio en algún momento. Y porque afortunadamente, y esperemos, no es cierto esto que él está diciendo, de que en cualquier momento y que falta poco para que salga. Tendrá que permanecer detenido hasta tanto se pueda instruir la investigación, pueda declarar la nena y pueda llegarse a un juicio, que no sabemos cuándo puede ser esto. No, no. La fiscal me dijo que no, porque yo me fui a hablar con ella y ella me dijo, no, obviamente que no va a salir. No va a salir porque él no te empujó. Él te pegó cuatro tiros a vos. Le descargó un arma. Y algo que me gustaría, aprovechando las cámaras también, vos sabés que esto ocurre en Pilar, ¿no? En una casa en donde el terreno era del agresor, en donde con el esfuerzo y el laburo de ella construyeron esa casa, pero a ella, claro, como no tiene la titularidad, la desalojan. Y hoy no tiene dónde vivir. Hoy no tiene ayuda de ningún tipo. Ella no puede trabajar, más allá de que en su trabajo, como portera de una escuela, le conservan el puesto, pero todavía no, técnicamente no pudo volver. Hace muy poco que tiene el alta, con lo cual no tiene ingresos. Porque la casa es del agresor, entonces llegó la familia, contalo vos, porque claro, con lógica, me pregunta mi compañero Sergio, ¿por qué te desalojaron de esa casa? Porque esa casa, el terreno, está al nombre de él. Pero como yo no puedo demostrar lo material, lo que hice... Ni el esfuerzo ni la plata que pusiste en esa casa para construirla. Eso no puedo demostrar en papel. Entonces, ¿qué hicieron? La comisaría le entregaron a las hijas la casa y yo me quedo en la calle, en el medio de la nada, y mi sacrificio de cinco años... Tirado a la basura. Tirado a la basura. Pero además, tampoco la pusieron en un refugio, tampoco le dieron una ayuda económica. No le pongamos subsidio porque en realidad ya tiene un trabajo, le están cuidando el puesto. Pero sí una ayuda. Y hay una asistencia psicológica. Vos sabés que la nena estuvo entera todo el tiempo. Ahora decíamos, va a tener una cámara GESEL porque está en condiciones de declarar y de contar todo. Pero empezaron ahora los terrores nocturnos. Empezó ahora el estrés postraumático y por ahora no tiene asistencia. Y el municipio de Pilar le prometió acompañarla porque ella los tratamientos, la historia clínica, la epicrisis, las tiene en la atención clínica de Pilar. Pero tiene que ir en colectivo, tiene que moverse, porque esa ayuda que se promete en el momento en el que ocurre todo y están todos aterrados por la historia, las promesas están, pero las promesas también se vuelan por el aire cuando en el día a día ella ahora vive de prestado en una habitación al fondo en donde afortunadamente el papá de la nena que vive relativamente cerca le da cobijo y la contiene porque no se movió del lado de su hija durante todo este tiempo. Sí, en todo momento. Bueno, la ayuda se necesita por todos lados y estaba interesante contarlo porque falta mucho todavía por delante, porque esta causa está en curso y así como ayer, y un poco la conexión de lo que veníamos contando, la misma fiscal, ayer veíamos el desenlace de un juicio de una historia dramática, traumática, pero podríamos estar hablando de la investigación de un femicidio, pero no, de un doble femicidio. Estoy acá con la víctima que se sobrepuso, que pidió ayuda, el tipo volvió, le descarga el arma, vuelve a intentar matarla, decididamente estaba dispuesto a matarla porque había habido amenazas y porque en todo está esto. Hay testigos, parece todo cerrar, ahora tiene que encaminarse y no solo encaminarse la causa para que uno pueda gritar justicia y ella esté tranquila, sino para que pueda reconstruir su vida. Tiene 56 años, tiene una vida, por delante, esa que ella supo conservar y salvar, tiene un futuro y la nena de 9 años que quiere volver al colegio, todavía no puede porque hace una semana le dieron el alta, pero ella quiere volver al colegio, quiere reconstruir esa vida que le quisieron arrebatar. Quiere hacer una vida normal y tiene miedo por los que, como tiene hinchadita la cara, tiene miedo de los compañeritos que se le rían, tiene miedo de todo. Hay mucha contención por delante, mucho trabajo por delante. Esta historia no se termina con la noticia de que se salvó y que pueda contarlo. Gracias, Valeria.